Eli, Betty están con nosotros para charlar acerca de una novedad que tiene que ver con un evento que, bueno, están organizando las mujeres o los hombres y las mujeres, quienes organizan y cómo. Buenas tardes. Buenas tardes. No, somos un grupo conformado por comisión y por cuerpo activo, que estamos organizando un evento para el Día de la Madre, digamos, para agasajar a las mamás, para el 10 de octubre, que es justo fin de semana largo, así que lo vamos a realizar el 10, que es domingo. Bueno, ¿en qué consiste? Y bueno, vamos a tener de todo, un poquito. Vamos a tener grupos musicales, vamos a tener grupos de danzas, grupos de danzas latino, de árabe, folclóricas, y después, bueno, tenemos varios solistas que hacen, bueno, música con pista y grupos musicales. Te incluyen. También me incluyen, sí, sí, sí. Bueno, sabemos que sos muy buena para eso también. Qué bueno, ¿eh? Tienen esa posibilidad de que hay gente que está dentro de este grupo que también va a estar colaborando, porque esto justamente tiene como fin que. Sí, ni hablar. Mirá, es todo beneficio para el cuartel, así que todo lo que estamos buscando, digamos, incorporando, aparte de ser un festival de música y de danzas, como decía Betiana, estamos invitando emprendedores que se unan, digamos, para que sea tipo feria también. Así que todo lo recaudado va a ser para el cuartel. Bueno, ¿se cobra entrada? No, la entrada es voluntaria y, bueno, como dijo mi compañera Eliana, todo lo recaudado va a ser para todo lo que es herramienta y vestimenta para bomberos, que nos está haciendo falta y, bueno, todos los años tratamos de, bueno, de renovarnos, ¿cierto? Entonces, bueno, la única forma es haciendo este tipo de eventos, haciendo eventos solidarios para que podamos tener un fondo, ¿no es cierto?, para bomberos. Bueno, preguntarles además, esto se extenderá por qué tiempo, la gente tiene muchas ganas de salir, lo necesita, necesita justamente el contacto y ver, y esto es al aire libre. Sí, al aire libre, se va a hacer en el predio de la tradición, en el Pórtico. Lo vamos a arrancar aproximadamente a las 4 de la tarde y se va a extender hasta la noche, porque hay varios números, son 13 en total entre grupos de danza y música, digamos. La intención de disfrutar de espectáculo, pero también va a haber algo gastronómico, bebidas, cómo se organiza, cada uno se puede llevar, ¿cómo sería? Sí, bueno, nosotros vamos a contar con el servicio de cantina, bueno, va a haber choripanes, va a haber bebidas para tomar. Después, bueno, vamos a tener el servicio de tortas fritas, que gracias a la cantina de lo que es la Escuela 203, va a estar brindándonos la parte de tortas fritas. Y bueno, después va a haber varios stands que también van a enriquecer lo que va a ser el evento, y que son parte de lo que es la publicidad, lo que nos están apoyando en este momento con su publicidad, y también van a llevar sus stands de helados y masas caseras y demás, que nos aporta muchísimo a lo que va a ser la cantina. Bueno, ¿esto tiene como idea hacerse año a año o es algo paliativo de momento? Y por ahora es por el momento, no se ha hablado, pero ¿quién dice si nos va bien algo que hagamos todos los años? El festival, Daría, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y agregar la colaboración, agradecer a la colaboración de los grupos musicales y de los grupos de danza, que sin ninguna duda dijeron que sí al primer momento que se los convocó. Y bueno, a lo largo de estos días vamos a estar más o menos llevando la propuesta de cada uno y mostrando un poco lo que ellos hacen musicalmente para que la gente se acerque al evento, ¿no? ¿Te gustaría agregar algo más? Sí, queremos invitar a todos los artesanos o emprendedores que se quieran sumar. Durante este mes todavía tienen tiempo para inscribirse, porque después los tenemos que organizar, digamos. Así que en el cartel que están las publicidades que estamos dando en los medios, están los números de teléfono, así que se pueden comunicar para inscribirse. Y decirle a la gente que se lleve su sillón para ponerse cómodo esa tarde. Y bueno, los esperamos a todos.